Bien, me presento, soy Jesucristo, hoy vamos a hablar de la humanidad de la Tierra. Efectivamente lo hemos analizado María, Dios y yo, a todas las humanas y humanos. Hay un 60% que son buena gente, que tienen un gran corazón, un alma y un espíritu, un 60%. Y hay un 40% que es mala gente, con rencor, con envidia, con codicia, con avaricia, con celos, con lujuria. De eso hay un 40% en la Tierra y un 60% que tienen un gran corazón. Es evidente que este estudio se ha hecho a lo largo de estos seis años, desde mis 33 hasta mis 39 años. Y el 60% de la humanidad, y hablo de la Tierra entera, es buena gente. Hay gente buena y gente mala. Frente al 40% que es un desastre, ¿de acuerdo? Envidia, codicia, avaricia, locuria, celos, etcétera, etcétera. Luego se me critica a mí. Empiecen por criticarse, los que me critican, empiecen por criticar a sus familias. Porque hay un porcentaje muy elevado de familias desastrosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no dan ejemplo un gran porcentaje de las familias de la Tierra. Como para pedirme a mí que dé ejemplo, que lo estoy dando. Puesto que llevo sin cometer vicios mucho tiempo, incluso sin masturbarme, que llevo mucho tiempo para el que le interese mi vida íntima. Y lo hago por mi mujer y por mi hijo, que para mí son sagrados. A mi mujer la quiero por encima de todas las cosas, y a mi hijo Iván igual. María y Dios les adoro y les amo por encima de todas las cosas, porque los dos son mi origen y yo soy su origen. Al igual que ustedes somos su origen. Tanto María, Dios, como yo somos su origen. Les guste o no les guste. Bien, estoy aquí para ser capitán general de España, y es algo que lo acabaré siendo tarde o temprano. No me importa, porque el día 29-30 de agosto esto se acaba, y estamos a julio, 11 de julio. El 29 de agosto nos queda un mes y unos días. Y el 30 de agosto será el apocalipsis, que vamos a callar muchas bocas el 30 de agosto. Lo malo es que vamos a callar muchas bocas sacrificando a la tierra. De acuerdo, eso es lo único malo. Pero callaremos millones y millones de bocas. Bien, aparte de callar las bocas el día 29-30 de agosto, estoy aquí para anteriormente intentar ser capitán general. Tenemos un proyecto muy bueno. Reducimos de 40 a 30 horas laborables semanales, invertimos en tecnología y desarrollo para lo laboral, ayudamos financieramente a la pequeña, mediana empresa y emprendedores, y de esa forma, con esa reforma laboral, crearemos más de 600.000 puestos laborables con contratos dignos. El salario mínimo será en 1.100 euros. Subirán todos los sueldos paulitinamente. El IVA solo lo pagaremos en artículos de lujo superiores a 350 euros, y no el atraco que dan con el IVA. En cuanto al salario mínimo de 1.100 euros, subirán todos los sueldos, las pensiones las subiremos un gran porcentaje. Habrá mayor igualdad laboral entre el hombre y la mujer, la cual en la actualidad no la hay. En el sector sanitario y educativo público, seremos los pioneros y los mejores, no solo de Europa, de la tierra entera en cuanto a educación y sanidad. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, la lucha es hasta el 29-30 de agosto. No habrá ni un puñetero día más de oportunidad. Tienen hasta el 29-30 de agosto. Ya saben día, lugar y hora. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, Capitán General va a depender de ustedes. Así vea las cosas, así actuaremos el 29-30 de agosto. Para lo cual queda un mes y muy poco, de acuerdo, queda un mes y unos días. Y esta vez si no es manipulado, se hará el viaje como está escrito. Bien, mientras tanto, piénsense lo de Capitán General, porque yo echo mucho de menos a mi mujer y estoy aquí en sacrificio por ustedes, que ya es bastante. Y quiero mucho a María y a Dios por encima de todas las cosas, porque son mis creadores, son sus creadores, y son el origen, son mi origen, son su origen, y nosotros somos su origen, les guste o no. Y por cierto, cuando mueren forman parte de la naturaleza, les puede gustar o no, pero no tienen otra salida cuando mueren que formar parte de la naturaleza, exceptuando las almas que quedan atrapadas entre los dos mundos. No tengo más que decir, muchas gracias, Capitán Jesús, guerrero de Dios, gracias. Y por cierto, aquí al 29-30 de agosto, ya ha empezado la cuenta atrás. Gracias. Gracias.